...de la Fuerza del Pueblo. Presidente Municipal de la Fuerza del Pueblo, ese es el cargo. Licenciado, bienvenido, qué bueno que está con nosotros. Nada, muy buenos días, Víctor, a Emanuel, que viene no a sustituir al doctor, sino que ya está establecido en el programa Contacto Diario. Y saludar a los miles y miles de televidentes que siguen este programa. La verdad era que pensé que me habían licenciado ya, porque justamente hace un año que estuve en el programa. Recuerdo que en esa ocasión decía que era el último día de la madre que iba a celebrar el viejo partido. Y efectivamente eso sucedió. Así que nada, presto, Víctor, a responder las inquietudes que tengan todos ustedes. Qué bueno, ciertamente Emanuel tiene una buena memoria, porque precisamente para el día anterior, el Día de las Madres, fue que la última participación que Emanuel estuvo con nosotros. Pero para nada licenciarlo, porque usted parte de este equipo y siempre que nosotros acudimos le llamamos para que esté con nosotros, está presto a colaborar. Emanuel, hablemos un poquito sobre los trabajos que ha venido haciendo la Fuerza del Pueblo, y sobre todo aquí en San Francisco de Macorís. ¿Cómo se ha ido estructurando la Fuerza del Pueblo en este municipio? Sí, fíjate, realmente tú sabes que nosotros estamos en un proceso de formación de nuestra agrupación política. Acabamos de culminar el Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch, donde se aprobaron las líneas programáticas, los estatutos, y hay una comisión que cabece el compañero Franklin Almeda, donde va a presentar los diferentes reglamentos y también armonizar lo que serán nuestros estatutos del partido. Esa comisión tiene hasta el 30 de mayo, para presentarlo a la alta dirección del partido, para ya hacer el desconocimiento y aplicación inmediato. Concomitantemente con eso, también, en la última reunión de la alta dirección, se aprobó afiliar un millón de dominicanos a la Fuerza del Pueblo. En la República Dominicana, un millón y unos doscientos mil en el extranjero, como meta al 30 de mayo. Y concomitantemente con eso, estamos formando lo que son las direcciones de base. En el municipio de San Francisco de Macorís, en la última reunión, aprobamos dividir el municipio cabecera en lo que son 25 bloques, que serán las estructuras partidarias de los diferentes sectores y parajes que vamos nosotros a incidir. En eso estamos. Hay una dinámica importante. Celebramos una asamblea, a pesar de la lluvia que se dio el viernes pasado, donde participaron cientos de compañeros y compañeras. Y yo creo que estamos en un posicionamiento importante, porque cada día, como tú puedes observar, y es más televidente, es a diario que el compañero Leónel Fernández está juramentando a gente que viene del viejo partido, de otro partido, y sobre todo gente de la sociedad que ven en la fuerza del pueblo el instrumento que ha de conducir los destinos del Estado Dominicano a partir del 24. Lo que sucedió el fin de semana pasado en Santiago no tiene precedentes. 700 jóvenes se juramentaron con el compañero Leónel Fernández y cada día, como se puede observar, son cientos y cientos de dominicanos que están haciendo suyo lo que es la propuesta, la visión de un nuevo partido con una mística, con una disciplina y sobre todo con una inquietud de servir a la sociedad dominicana. Emanuel, dentro de la estructura organizacional, por ejemplo, aquí en el municipio de San Francisco de Macorí, ¿cómo está estructurado? Bueno, aquí hay una dirección municipal, habemos unos 16 compañeros que formamos parte de la alta dirección del partido, porque uno de los acuerdos que se estableció que aquellos compañeros que vinieran de otra fuerza política iban a mantener el estatus que le correspondía en esa posición. Por ejemplo, el compañero Andrés Acosta es presidente provincial porque viene de la fila de viejo partido y asume la dirección provincial. Yo fui presidente de la dirección municipal del viejo partido y vengo con esa posición. Y así sucesivamente, los compañeros que vienen del PTD, que fue el partido que sirvió de base a la plataforma para que hoy sea la fuerza del pueblo, también se le dio esa prerrogativa a una dirección municipal. Y ahora estamos trabajando en lo que son las direcciones barriales, las direcciones medias, que están integradas por 25 presidentes de base que van a conformar los diferentes sectores. En eso estamos ahora, tenemos como meta el 30 de mayo, para luego entonces, porque son posiciones provisionales, a partir de enero se va a celebrar lo que es el Congreso Elector Manolo Tavares Justo, que es donde se van a escoger las direcciones de la geografía nacional. Muy bien. Manuel Trinidad, una pregunta con respecto a la juventud. Usted mencionaba que se juramentaron unos 700 jóvenes en días pasados, pero ¿cuál es el nivel de participación que tienen los jóvenes dentro de la fuerza del pueblo y sus posibilidades de crecimiento dentro del partido? Porque es algo alarmante y un poco preocupante ver que en la mayoría de partidos políticos de nuestro país la participación joven es muy mínima dentro de la política. Entonces, ¿qué oportunidades pues tienen los jóvenes dentro de la fuerza del pueblo? Mira, es tan importante que a iniciativa del compañero presidente Leónel Fernández hay una dirección de jóvenes. Es decir, un partido dentro del propio partido. La juventud va a tener lo que será su estructura independiente a la del partido. Y es tanto así, por ejemplo, en el caso nuestro nosotros planteamos una discusión de las 17 mesas temáticas. A mí me correspondió trabajar en la parte organizativa. Y yo planteaba... ¿De la mesa? 17 mesas temáticas, 17 temas que se discutieron en el Congreso. Ahí me correspondió la mesa número 2 que tiene que ver con la parte organizativa. Y yo planteaba en esa ocasión la lluvia de idea de que como consecuencia de que para el próximo proceso electoral para el 24 íbamos a tener más de 700 mil nuevos votantes. Y que era conveniente entonces que nosotros comenzáramos a formar estructura alrededor de jóvenes de 16 a 18 años. Que cuando viniera el proceso electoral esos que tienen 16 ya estaban en condiciones de votar. Y lo hacían por dos condiciones. Primero, para esa juventud darle un carácter exclusivo de formación política. Yo llegué a plantear y es una posición que todavía se aprobó y no se aprobó que se le está dando la cualificación y es de que el 10% de la estructura de los municipios cabecera estuvieron formadas por jóvenes entre 16 a 19 años. Y es una posición que vino calando y es parte de la... Temprano desde temprano. Es parte del interés de que tiene la fuerza del pueblo de darle la supremacía a la juventud. Una de las condiciones que se ha planteado es relevo de manera constante en la fuerza del pueblo. Yo creo que la juventud está llamada porque, como dice el compañero presidente Leonel Fernández, estamos formando un partido no para las próximas elecciones sino para las próximas generaciones. Emanuel, en el asunto de la oposición, el partido Fuerza del Pueblo es un partido que ya está en la oposición independientemente de que hay ciertas alianzas con el partido en el gobierno. ¿No impide eso que realmente la fuerza del pueblo pueda llevar a cabo una oposición realmente como debe ser como partido que está en la oposición valga la redundancia? ¿No puede afeitar ese acuerdo que hay entre Fuerza del Pueblo y PRM? Mira, debemos decirte, Víctor, que si bien es cierto nosotros hicimos un acuerdo electoral en lo que tenía que ver el Congreso y parte de los municipios y que ese acuerdo culminó terminado el proceso electoral y lo entendimos porque se necesitaba un Congreso que un partido no tuviera el control absoluto para poder hacer la demanda que se está reclamando en la sociedad dominicana. Por eso tuve que para aprobar una decisión que se necesite una participación mayoritaria de un 75% ninguna de las fuerzas en el Congreso tienen ese control. De ahí la importancia de ese acuerdo político. Pero debo decirte que la fuerza del pueblo y el compañero René Fernández han hecho o han asumido una oposición responsable. ¿Qué entendemos por una oposición responsable? De que nosotros vamos a apoyar todas aquellas iniciativas que vengan en beneficio del pueblo. Como tú puedes observar todas las propuestas que como consecuencia de la pandemia estamos viviendo la solicitud de estado de emergencia de los préstamos ayer incluso se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados un préstamo de 300 millones de pesos de dólares y nuestros legisladores votaron porque nosotros entendemos que la situación de crisis de salud y que ha traído como consecuencia una crisis económica nosotros tenemos que ser una oposición prudente por eso es que el compañero Leónel Fernández ha establecido que lo primero es la salud del pueblo dominicano y que después de la salud hay que buscarle soluciones a la problemática que se presenta por ejemplo sabemos que la deuda pública consolidada creció de un 48 mil dólares un 58.9 59 mil millones de dólares es la deuda consolidada de nuestro país y que esa deuda en este gobierno ha cogido 10 mil millones de dólares prestados un 20% más de la deuda es decir está comprometido de cada 100 pesos 75 centavos 75 pesos están destinados a los servicios de la deuda pública y nosotros hemos sido consecuentes en situación de eso es decir que nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso con el partido de gobierno hicimos un acuerdo que culminó el 16 de agosto y que es un acuerdo que es beneficioso porque entendemos que las fuerzas políticas deben de llegar al acuerdo para aprobar proyectos que beneficien a la población y eso es lo que estamos haciendo eso está muy bien y es una parte de que también no se adueñe como bien usted decía un solo partido político de lo que tiene que ver con el congreso que hay un equilibrio en la política y entiendo que esto ha sido también un muy buen un muy buen punto en cuanto a a los proyectos a nivel provincial que tiene el partido ya hemos hablado un poco a nivel nacional verdad en cuanto a nivel provincial que y tanto municipal también que miras tiene el partido hacia las próximas candidaturas o si todavía eso se espera a una convención o cuando sería la próxima convención de la fuerza del pueblo a nivel provincial mira Emanuel lo primero es que nosotros como concentrado en lo que es la es reclutamiento la afiliación de un millón de dominicanos de eso nos corresponde en la provincia de Duarte afiliar 34 mil provincianos y en San Francisco de Macorís tenemos una meta de 17 mil 742 que viene siendo el 15% de los electores del municipio entonces esa es nuestra meta ahora estamos en la etapa de formación de nuestra agrupación política de formar la estructura de dirección en todos los sectores y parajes por ejemplo a mí me corresponde enlazar lo que es San Martín y Capacito más bien reclutar la simpatía y los dirigentes de nuestra agrupación política para darle forma al partido luego de que la meta el 30 de octubre se cumpla vamos a pasar a una segunda etapa que es la estructuración nacional por el voto secreto y universal de las diferentes estructuras del partido si sacar el comité municipal el presidente provincial el presidente municipal de cada uno de los distritos y municipios que conforman la provincia de Duarte conjuntamente con el vicepresidente y el secretario general que son los tres cargos que se deben de elegir por el voto universal y secreto luego ya de que el partido se consolide como una fuerza política que aspiramos ser la principal fuerza política del país entonces habrá tiempo para hablar de las candidaturas provinciales y municipales eso ahora nosotros no nos quita el sueño nosotros necesitamos consolidar esta fuerza política que como bien dice el presidente el presidente compañero Inés Fernández es un instrumento político no para participar en las próximas elecciones sino para dejar como legado a las próximas generaciones excelente muy bien el tema en resumen podríamos decir que la fuerza del pueblo actualmente está trabajando para consolidar el partido conseguir nuevos votantes o fuerzas pueblistas hasta en este primer escenario para luego a un segundo escenario basándose en esos nuevos integrantes de la fuerza del pueblo pasar a unas elecciones internas del partido para las direcciones provinciales y municipales es correcto y distritales también ya luego de ahí pues más cercano ya a un periodo electoral pues se hablaría ya de los demás temas correcto así mismo el partido ahora está en un tema de reestructuración de formación de formación perdón correcto eso muy bien Emanuel finalmente me gustaría oír la opinión de Emanuel el presidente municipal de la fuerza del pueblo hasta que se llegue ese proceso correcto y que se ratifique y que lleguen las autoridades que van a dirigir de hecho nosotros no vamos a apilar ok dándole visión a lo que él ha hecho de la renovación no vamos a apilar a la presidencia correcto para tranquilidad no apilará a la presidencia municipal pero entonces pasará ya a tener otro cargo a nivel nacional de la fuerza del pueblo sólo estoy diciendo yo eso ya entonces me gustaría oír Emanuel ya como fuerza del pueblo la opinión del partido en cuanto a las medidas que ha tomado el gobierno recientemente producto de esta especie de rebrote que tenemos del COVID-19 mira la verdad es que la situación económica del país no es la mejor la deuda eterna es un elemento a tomar en cuenta incluso el presidente Abinader intentó mejor dicho presentar una reforma fiscal que más luego ha entendido que la situación no es la más ideal nosotros entendemos de que debe de mejorarse la situación económica del país de hecho algunos indicios de mejoría en el medio de abril como consecuencia del incremento de envío de la remesa que es un sector que ha crecido en más de un 30% es el sector principal de la economía dominicana y como consecuencia de esta dinámica de ese experimento de un producto de la demanda inducida que ha puesto Estados Unidos de incrementar el gasto para que ese gasto conlleve la inversión algunos sectores como zona franca que también ha crecido producto de la capacidad de compra que han tenido ahora el pueblo norteamericano sin embargo la situación es delicada como sabrá la ley de estrategia nacional de desarrollo de 2012 planteaba que aquí había que hacer tres pactos que era el pacto por educación que bien se llevó a cabo en el pasado gobierno queda pendiente el pacto fiscal que todavía está el que está aprobado o no aprobado y el pacto fiscal ese gran pacto fiscal debe ser producto de un acuerdo de las diferentes fuerzas políticas y nosotros entendemos de que deben ser los impuestos no deben ser regresivos cuando hablamos de impuestos regresivos significa incremento a lo que es son el ITEBI nosotros entendemos de que no por ejemplo cuando se aumenta el ITEBI a cierto producto eso indica que todos pagaremos iguales y no deben pagar más en una situación de crisis lo que tienen que pagar más son los que más tienen y por eso nosotros entendemos que los impuestos deben ser progresivos aquí lo que se debe penalizar es la ganancia la grande ganancia se debe penalizar lo que es la edificaciones suntuosas es decir de dinero sin que pague el que más tiene entonces la situación es delicada creemos que el gobierno hasta cierto punto en términos de la pandemia no ha sido los certeros el problema de este rebrote hoy en día de que en el día de hoy comienza una nueva toque de queda en el Gran Santo Domingo que viene siendo la mitad de la ciudad porque el Gran Santo Domingo concentra el 50% de la población y más aún que la cantidad de dominicanos de 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 otras ciudades que serán cita y yo creo que se debió prever esa situación la medida yo creo que no fueron la más que demanda del momento sin embargo vamos a darle un voto de reconocimiento y esperamos de que realmente la situación de la pandemia venga a disminuir y creo que se debe de producir una una publicidad más agresiva fundamentalmente la juventud para que vaya a vacunarse yo creo que con los líderes juveniles que inciden en la juventud y figuras como Juan Luis y Pelotero que también inciden yo creo que el gobierno debe aprovechar el nivel de incidencia de esos sectores de la población para hacer una publicidad agresiva de concientización para que la población acuda a Bacanaz si no se vacuna el 80% de la población el asunto del virus y la pandemia va a ser permanente en nuestro país y para hablar de solución económica primero tenemos que hablar de una solución de salud enmanuel pues nosotros queremos agradecerle el hecho de que usted haya aceptado esta invitación para tocar esos temas que son temas de actualidad y sobre todo con lo que tiene que ver con la fuerza del pueblo que es el partido del cual usted es dirigente y actualmente presidente municipal así que gracias por estar con nosotros gracias a ti vito enmanuel y a todo el público que nos escucha gracias enmanuel y siempre bienvenido aquí cuando guste verdad que sí vito así es enmanuel trinidad pollo presidente municipal de la fuerza del pueblo estuvo con nosotros en el día de hoy en esta que fue la entrevista VIP en contacto diario vamos a una pausa porque ya está presto ahí a compartir los próximos cinco minutos en contacto con los deportes nuestro compañero Ariel Núñez así que no le cambio que en breve regresamos